Todo está listo para que los fieles católicos vivan con mucha fe y devoción una de las celebraciones cristianas más importantes en el calendario litúrgico, la Semana Santa. La Semana Santa para nosotros los cristianos, no solo católicos sino para los cristianos, es conmemorar la pasión, muerte y resurrección de Cristo, que es lo que llamamos en la liturgia el misterio pascual. ¿Qué es el misterio pascual? Es la síntesis de nuestra fe, porque nosotros los cristianos creemos en un Cristo que murió y que resucitó. Como ya es tradición, la Iglesia Catedral de Santa Ana vivirá una intensa actividad religiosa que inicia el Domingo de Ramos recordando la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Como todos sabemos es un domingo especial. Comenzamos con la Semana Santa, con el Domingo de Ramos. El Domingo de Ramos tiene la peculiaridad o lo importante es que ese día se distribuye en palmas a las personas para aclamar a Jesús como el Mesías, como el Hijo de Dios. Es la entrada triunfal a Jerusalén la que se conmemora con esa actividad de la procesión de palmas que le llamamos. En Catedral será a las 6.30 de la mañana, a la cual estamos invitando a los feligreses. A las 6.30 va a ser una procesión corta alrededor del Parque Libertad para iniciar la Santa Misa a las 7 de la mañana. Los actos religiosos continuarán durante toda la semana con procesiones, retiros espirituales, vigilias y eucaristías. De lunes a miércoles son días normales, ¿verdad? Pero tenemos algunas actividades propias de estos días acá en Catedral. Por ejemplo, el Marte Santo tenemos una procesión a las de 6 a 8 de la noche en, ¿qué le llamamos? La procesión de Jesús en el huerto. También ese día tendremos retiro con niños por la mañana. El Marte Santo se sacará lo que es la procesión de Jesús en el huerto. Comúnmente las parroquias tienden a construir un monumento representando la imagen de la oración de Jesús en el huerto. Pero en Catedral decidimos sacar una procesión, este será el segundo año que se hace. El recorrido empezará sobre la calle Libertad hasta llegar al Triángulo de Emergencias del Hospital San Juan de Dios. Cruzaremos a la izquierda hasta llegar a la octava. En la octava calle, en línea recta, hasta llegar a la esquina frente a San Lorenzo para regresar a Catedral. El día miércoles tenemos una misa especial que es la Misa Crismal, a la cual están invitados también. La Misa Crismal será a las 9 de la mañana. Nos reunimos todos los sacerdotes de la diócesis junto a nuestro obispo y ahí se bendicen, se consagran los santos óleos que se usan durante el año en los bautismos, en las consagraciones, en las confirmas. Entonces es una ceremonia muy bonita, donde también renovamos nuestras promesas sacerdotales, los sacerdotes. El miércoles santo es la procesión del silencio. En este año acompañará la imagen de la Virgen de la Soledad, que se estrenó el pasado domingo 13 de marzo. El recorrido de esta procesión es por la independencia. Salimos de Catedral, llegamos a la independencia, cruzamos a la derecha. Al llegar a la octava, llegamos hasta la zona de la esquina del seguro de la Iglesia María Oxidadora para bajar por lo que es la zona del barrio San Juan, que son las multis. Después vamos a subir de regreso a la sexta para llegar a Catedral por la parte trasera de la iglesia. El día jueves, lo peculiar, lo importante es ya la Santa Misa, donde conmemoramos la última cena del Señor, en la cual fue instituida la Eucaristía. Esa será aquí en Catedral a las 5 de la tarde. Ahí hay un elemento muy importante y es el lavatorio de los Pienos. El Viernes Santo, día en el que se recuerda la crucifixión de Jesús, las actividades se iniciarán a la una de la tarde con el Vía Crucis. El Viernes Santo, pues nosotros tenemos como peculiaridad el Vía Crucis, que lo hacemos dentro de Catedral. Por la mañana hay un Vía Crucis que lo organiza el Carmen. Es el Vía Crucis oficial, digamos, ese día. Que pasan acá por Catedral también. Nosotros lo tenemos a la una del mediodía, aquí interior, dentro de la iglesia. Y luego siguen los actos litúrgicos, ¿verdad? De la pasión, de la adoración de la cruz, comunión. Y culminamos con el Santo Entierro. A eso de las 6 de la tarde. Este año, el recorrido de la procesión del Santo Entierro ha sido modificado. En su nueva ruta, la urna con la imagen de Jesús yacente visitará tres parroquias de la ciudad. Santa Bárbara, el Calvario y el Carmen. El Santo Entierro este año va a tener una modificación. Vamos a salir de Catedral. Vamos a llegar a la Avenida Independencia. En la esquina del Casino, cruzamos a la derecha hasta llegar a la Sexta Calle. En la esquina de la Policía Municipal, vamos a cruzar a la derecha hasta la Once Calle. Donde era antes, y llegaremos hasta donde era antes la Shell. Ahí vamos a cruzar a la izquierda hasta llegar a lo que llamamos el Triángulo, ¿verdad? De la Fuente. Ahí vamos a subir para pasar enfrente de la Parroquia Santa Bárbara, hasta llegar a la Octava Calle. Ahí vamos a cruzar nuevamente a la derecha, hasta llegar a donde era el ex Colegio San José, ahora Seguro Social. Ahí vamos a subir por la Décima Calle. Vamos a pasar frente al Calvario, y luego vamos a llegar hasta la Séptima Calle. Ahí cruzaremos a la izquierda, hasta llegar a la Parroquia del Carmen. Ahí cruzaremos a la izquierda, en la Primera Avenida, hasta llegar al Parque Libertad. Rodeando el parque, pues entraremos nuevamente a Catedral. Ese es el recorrido, pues, de las calles, para aquellos que quieran hacer alfombra, ¿verdad? No será el mismo recorrido del año pasado. No se vayan a equivocar haciendo alfombra donde no va a pasar. Por eso les estamos diciendo con tiempo, pues, el recorrido. Debido a problemas que tuvimos el año pasado con la profesión del Santo Entierro, personalmente como párroco, pido a la Policía Nacional Civil que nos colabore para que en las calles donde pasaremos con el Santo Entierro, que por favor les pidan a los dueños de los vehículos que viven en esas calles, que por favor nos hagan el espacio para poder pasar y puedan quitar un momentito sus vehículos. No les pedimos que los lleven toda la noche a otro lado, sino solo en el momento que vamos a pasar, porque el año pasado tuvimos muchos problemas para pasar con la urna, puesto que es un poco ancha y a veces no logran pasar cuando hay vehículos en la calle. El sábado a las 7 de la noche se realizará la solemne Vigilia Pascual y el día domingo las misas se oficiarán en el horario acostumbrado. Y por primera vez la Hermandad del Santo Entierro de Catedral de Santa Ana llevará a cabo la procesión de encuentros de resurrección. Por primera vez se va a hacer lo que es la procesión de los encuentros de resurrección. Como todos saben no podemos quedarnos con un Cristo muerto, tenemos que vivir el trido pascual y lo que es la resurrección, vivir con Cristo la resurrección. A las 10 de la mañana los encuentros serán frente a la Alcaldía y otros frente a Vía Morena. La procesión será bastante dinámica, pero lo vamos a hacer más acoplado a lo bíblico que a lo tradicional. La Semana Santa sintetiza toda la vida de Cristo, específicamente estos tres elementos, pasión, muerte y resurrección. Por tanto la invitación para todos los cristianos, además de tener unos días de vacación, que las tienen muy merecidos por su trabajo, pero no se olviden de que hay algo que tenemos que celebrar y es la vida de Cristo. Por lo tanto la invitación es para que se acerquen a sus parroquias, a los actos litúricos que se tienen normalmente en todas las parroquias. La invitación está hecha para que participe en familia de las actividades religiosas y viva con fervor este período, dedicado a la oración y a la reflexión de los misterios de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Con imágenes de Santiago Ayala, Aril Parada, S.A. TV Digital.